hola cómo están en esta oportunidad vamos a trabajar en poder insertar un vídeo en un documento adobe in design sobre esta área vamos a colocar un vídeo con extensión mp4 que lo bajé de youtube entonces acá tengo el vídeo que de la empresa arte es bastante bueno en realidad bastante largo tiene tres minutos 55 pero la idea más que nada es poder obviamente insertarlo en el documento que tenemos abierto entonces tal como una foto insertamos con colocar buscamos nuestro vídeo abrir aparece un símbolo negro que significa que está el vídeo atachado no es cierto a lo que vamos colocar acá simplemente tomamos y arrastramos en el área que queramos de ahí se puede ver que esa parte negra es donde está el vídeo aparece esto icono entonces la idea ahora es poder crear un frame que cuando yo abra el este este documento online o pdf interactivo se pueda ver una primera imagen de lo que se está tratando el vídeo esto lo podemos correr donde sea pertinente lo vamos a dejar ahí porque uno podría colocar un escrito acá abajo entonces una vez seleccionando el vídeo nos vamos a ventana interactivo y lo vamos a medio y aquí en medio aparece el vídeo vamos a colocar un frame por ejemplo me gustaría que el vídeo empezase ahí justo ahora aquí aparece del fotograma actual o sea de éste después elegir imágenes podríamos tener una foto relacionada con él con el vídeo luego lo actualizamos ahí se puede ver y ahora lo podemos previsualizar acá entonces ahí se puede ver el vídeo que está atachado viene con audio listo para ser exportado ahora si nosotros quisiéramos exportarlo como publicación online simplemente pinchamos acá y se hace se genera esa publicación online si nosotros quisiéramos exportarlo como un pf interactivo exportar pf interactivo lo guardamos y después el vídeo se obviamente se pincha y se puede ver necesariamente para ver el vídeo en un pf interactivo tenemos que tener el acrobat no es cierto de adobe de ahí el vídeo se puede ver perfectamente y el seguro digamos el que funciona siempre la publicación online bueno basta recordar que si yo tengo el vídeo en la carpeta de destino donde lo atache acá yo borro el vídeo si yo hago una publicación online ese vídeo después no va a correr o no basta entonces siempre hay que tener claridad en ese sentido cuando uno quiere hacer una publicación online bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención